En un ambiente de algarabía, celebración y de comparsas, en Managua y en Iquilomo, se celebró el 119 aniversario del natalicio del general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, héroe nacional. El presidente de la república, comandante Daniel Ortega, y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y la compañera Rosario Murillo, lo conmemoraron el sábado pasado. Antes de ofrecer su discurso, el comandante Daniel, junto a la compañera Rosario, colocaron una ofrenda floral en el monumento a Sandino, que se encuentra en la casa donde vivió el héroe nacional, hoy convertida en biblioteca municipal. El nacimiento de Sandino, el gofinal de ese hombre libre general, y el nació del pueblo, igual que todos nosotros, sabe las necesidades que sufrimos, nosotros también, también sabe de que es una persona que lucha por el pueblo, que hizo tener paz y libertad. Desde la juventud Sandinita, le la vive y hoy celebramos en la televisión. Y esta comparsa, ¿su nombre la comparsa? Sí, comparsa. ¿Y de qué está este vestido tan lindo, si nos puede decir? Menú representando uno de los bailes de Managua, a los cinco. Comenzando que fueron meses tras meses en el plato. Y con todo amor y cariño, en solidaridad con la orden que dejo mandar las orientaciones, quiero decir. Yo tuve el privilegio de hacer esto, todos los trajes. Yo se me siento orgullosa y alegre por haber sido la gente que me hacía. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué nacimiento importante celebramos hoy? Me extraña, nuestro general de hombres libres, Augusto César Sandinita. Eso es lo que están celebrando con gran fiesta. Con gran fiesta, con Alemania, con Algaray. La juventud y los jóvenes de antes. Los jóvenes de antes que toman los dos. Haciéndose presente. Haciéndose presente. Siempre. Hasta la victoria siempre. Hablar de Sandinita es hablar de progreso y desarrollo. Hablar de Sandino es hablar de la reivindicación de los derechos de las familias nicaragüenses. De nuestras mujeres, de nuestra niñez. Hablar de Sandino es hablar de esta patria libre. Que irá hacia el frente sandinista, hoy podamos disfrutar. Hablar de Sandino es hablar de los obreros, de los campesinos y de los artesanos. Esta tierra de Sandino, que en 1895, vio nacer a ese gran hombre como lo es nuestro general Sandino. Se fue, se fue, se fue, esperan tres a coger. Qué linda. Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero. ¡Qué linda se escucha una mazurga bajando los cerros con los clarineros por la madrugada! ¡Qué linda se escucha la Adelita que canta Pedrón con su batallón!